La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 73 mexicanos que tripulaban el crucero Carnival Glory pudieron desembarcar en puertos de Quintana Roo. Agradeció a los gobiernos municipales de Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez su ayuda para lograr que los connacionales pudieran regresar con sus familias en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, reportó que 48 mexicanos que permanecían en Panamá pudieron regresar al país en un vuelo charter de Copa Airlines, por lo cual el gobierno mexicano agradeció las gestiones que el país caribeño hizo para la repatriación de estas personas. Estos retornos se suman a los 72 que la Cancillería mexicana reportó ayer miércoles, con lo que alrededor de 13.000 mexicanos han podido regresar a territorio nacional.